No volverá a caminar, lo siento Una mujer encontró a la señorita Gordon, se llama Colleen Miles Ella encontró a la víctima sin ropa ¿Sin ropa? ¿No te lo dijeron? Eso fue enfermizo Déjanos a solas Bárbara No sé si puedes oírme Batman Batman Tiene a papá, él, oh Dios, lo recuerdo Bárbara, cálmate, todo estará bien No, no, nada está bien Nos está llevando al límite esta vez Tú no viste su mirada Dijo que quería probar un punto Que papá era la estrella que faltaba ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que le hará a mi padre? estiver Esperen ¡Arriba! Detente ¡Arriba! 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 Oh, no. No, por favor. ¿Por qué hacen esto? ¿A dónde me llevan? ¿Acaso...? ¡Avaco! ¿Qué? ¡Avaco! Por favor, díganme qué hago aquí. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué qué hace? Lo mismo que cualquier hombre en su sano juicio haría en sus pésimas circunstancias. ¿Se está volviendo loco? Yo recuerdo que... ¡No haga eso! Recordar es peligroso. El pasado es un lugar que solo nos da preocupaciones y ansiedad. Sí, la memoria es tan traicionera. Un momento estás perdido en un circo de delicias, aromas de la niñez, neón destellante de la pubertad. Todo ese sentimental algodón de azúcar. Y después lo llevan a un lugar en donde no quisiera estar. A un lugar oscuro y frío, lleno de humedad y sombras ambiguas que preferiría olvidar. Recuerdos que podrían ser viles, repulsivos y un poco brutales. Como los niños, ¿no? ¡Bárbara! ¿Pero podemos vivir sin ellos? Los recuerdos son nuestra razón de ser. Si nos negamos a ellos, nos negamos a la misma razón. Sin embargo, qué de malo en eso, ¿verdad? No hemos firmado un contrato perenne con la racionalidad. No hay ninguna cláusula de cordura. Así que cuando se ve encerrado en su desagradable tren de pensamientos, paseándose por lugares en su pasado donde gritar no está para nada disponible, recuerde esto. Siempre está la locura. Si quiere quédese afuera y ciérrele la puerta a todas esas cosas terribles que sucedieron, puede encerrarlas para siempre.